¿Cómo se vive con los chicos de tu edad, con tus amigos, compañeros del colegio, el tema de elecciones, votaciones, porque más o menos todos están en la misma, empezando a emitir sus primeros votos? ¿Charlan entre ustedes? ¿Es algo de lo que se ocupen, que les interese? Están los dos, están los que sí, yo tengo las reganas de votar, de informarme, y están los otros que dicen no me importa y voy y voto cualquiera, o los que van y no votan porque no es obligatorio, pero bueno, están los dos lados, siempre. Antes de venir a votar siempre me fijo más o menos qué proponen, y después vengo y digo, bueno, elijo el que yo ya venía con una idea de que iba a votar, y vine y voté, después de informarme, obviamente. Tengo la facilidad de que me traen mi familia, pero sí, tenía muchas ganas de venir a votar y por eso vengo. ¿Cómo se dice este domingo de elecciones? ¿En familia, con amigos, lo vas a seguir por tele, por radio? Sí, con mi familia, asado, y sí, seguirlo por la tele y ver si todo sale bien.